¿Qué tal mi raza de puro ladrillando? Aquí saludándolos el maestrazo poca mezcla Como siempre Miren, pues así es Ahora es mucha mezcla, ahora no es poca mezcla Porque ya Ya andamos cansadones Ya revolvimos todos estos Bolsitas de cemento Pero aquí andamos bien pilas Y les quiero mostrar bien perrono Lo que andamos haciendo aquí Unas padrecitas para un porchecito Que van a hacer Para algo que van a hacer aquí bien perron Entonces para una remodelacióncita de la casa Pero sin antes Decirles Ponganos un like ahí para seguir adelante bien perrono Y ahorita les voy a mostrar algo muy importante Que se me hizo importante Para nuestra raza Especialmente por allá En México En México o en otras partes No solamente en México Pero allá en Por esos lados donde a veces Se le va a hacer un techito de lámina a una casa Algo así Hiciste tu casita de blog Bien perrono Y le quieres poner un techito de lámina Porque no alcanza el El por supuesto para hacerlo Claramente Pero aquí tengo una idea Bien perrona Quizás te funcione Quizás bien perrono Te pueda jalar ¿Verdad? Te la voy a mostrar ahorita Pero espérame Vamos a revolver este concreto bien Bien perrono Por eso les voy a mostrar Bien pilas que aquí andamos Esto ya está listo Ya está listo Miren Por eso aquí lo andamos Llevando en bote Y andamos Un poco cansadores Porque ya se arde Pero Con toda la actitud Del mundo mi gente Bien perrono Miren Ahora vamos a poner este Un poquito concreto Que nos falta Aquí andamos en el peligro Miren Aquí es donde estamos trabajando Haciendo este Este cuartito aquí Miren Aquí le van a Añadir Un porche A una casa Espérame Dejen suelto este bote Por acá Suelto este bote Por acá Y Aquí ya está quedando Nuestra cadena Bien perrona Miren Miren Que chingón Se ve el concreto Aquí Que chingón Se ve Se ve El concreto Mi gente Miren Acá le vamos a echar Como que se lo resume Un poquito Andamos ya bien revolcados Ya son las Seis y media de la tarde Y nosotros todavía En chinga loca Porque queremos Terminar aquí Ya para no regresar Por un ratito Entonces una vez Vamos a quedarnos Hasta terminar Ya nos falta mucho Faltan unos Tres voltios De cemento De concreto Más Para revolver Miren Así se Así se hace esto Así se hace esto Miren A veces Lo que les pasa A la madera Cuando Las termitas Se la comen Miren Ya está toda hueca Quizás Le vayan a hacer algo Ay De eso No nos encargamos Nosotros Pero así pasa A veces Que las termitas Traen hambre Pero Miren mi gente Ahorita les voy a Mostrar aquí Una muy buena idea Que se me ocurrió Para toda mi raza Que por ahí nos sigue En puro ladrillando Yo esta idea La tenía Bien perrona Quizás pueda funcionar Para alguien Quizás pueda Funcionar Para alguien Que Que no quiere Carle colado A su casa Miren Estos tornillitos Estos tornillitos Si tienes tu casa De esta manera Que ya la terminaste Con tu cadena Arriba Cuando le pongas Tu cadena Solamente Solamente Colócale estos Mira Estos para eso Son Para colocar Y ya después Aquí colocan El 2x4 Colocan el 2x4 Y pues esto Para mi sería Como una Una cosa Un poco interesantona Quizás Como aquí Yo los voy a dejar Tres y media Tres y media De levantados Como tres Tres y media Porque El 2x4 Tiene una y media Entonces Para que la rosca Agarre Miren Atando bien Temblorín De cansado Ya Así es Y los vamos dejando A tres y media A tres y media De la parte de afuera Miren Tres y media pulgaditas Hay lo más derechito Que se puedan Así es como Ir a saltes Para de aquel lado Para que les muestres Por de aquel lado Estamos colocando Básicamente en esta Padrecita Vamos a colocar Solamente Solamente Tres Miren No lo vamos a colocar En la esquina Aquí pudiéramos Colocarlo Pero nos dijeron Que no lo pusieran No lo colocáramos Ahí Entonces vamos a Colocarlo ahí Miren Tres y medio Así se ensartan Quizás Si por tus rumbos Por tu pueblo Llegar a A hacer mucho viento Verdad Pues se pueden Estos ya los vienen Venden preparados Estos tornillos Quizás los puedas Inventar algo así Algún herrero Algún herrero Que te los Que te los haga Más grandes Que te los haga Más grandes Y me imagino Que te queda Bien perronísimo Y ya amarrarías Tu Ya amarrarías Tu Tus láminas Tu techito Bien perron Y no se te mojaría Entonces Pues mi gente Esto era lo que Les quería compartir Yo para mí Esto Esto se me hace En realidad Un poco interesante Miren Se me hace Un poco interesante Porque Esto los puedes Colocar en la En la cadena En la cadena Ya de la tapa Del terminado Y Y te quedarían Bien chingón Esto Sería Para mí Se me hace Una buena idea Y No dudo en calarlo No dudo en calarlo Por allá En En el estado De México Por allá En San Luis Potosí Donde es el maestrado Poca mezcla No dudo en calarle De hacer esto Porque en realidad He tenido la inquietud De hacerlo Y pues ya sabes Esto te podría servir Te podría Ayudar mucho Si no tienes El por supuesto Para Echarle un colado Y le vas a poner Unas laminitas O le vas a poner Otro tipo De techito Con esto Aquí lo puedes hacer Miren Aquí bien explicadito Así va a quedar Le pones Tu madera Un dos por cuatro O algo Nomás Acuérdense Que la madera No debe ir sentada Aquí arriba Del concreto Se le pone Una esponjita Como de De un cuarto De gruesa Para que la madera No esté pegando Al concreto Creo Eso Eso se daña O algo así Entonces Guardaría Humedad Y con una esponjita Que venden En realidad No me acuerdo Como se llama Unos rollitos Se lo colacas Ahí Y queda bien Perroncísimo Y tu techo Quedaría bien chido Y pues Así te evitas De andarle Que atornillando Varillas Que amarrando Varillas Que te evitarías Que poniéndole Unas piedras Arriba Un contrapeso No Con esto Y le atornillas Y tu lámina No se va Ni aunque vengan Los huracanes Del norte Mi gente Y pues Que les parece Mi gente Aquí andamos Jalando bien Perron Ya nos Nos hicimos Este Este cuartito Miren Quedó bien chingón Quedó bien chingón Este cuartito Aquí Esto Esto va a ir Rellenado Hasta esta altura Aquí donde dejamos La puertita Va a ir rellenado Hasta básicamente Hasta aquí Va a ir rellenado De grava Le van a echar Un medio Pisito ahí De concreto Y aquí Aquí arriba Va a ir Así miren Va a ir arriba Techao Y aquí La persona Va a guardar Sus cositas Salvo unas chacharitas Ahí que no quiera Como su máquina De cortar el pasto Alguna herramientita Entonces Para eso funciona Cualquier lugarcito Funciona Pero toda mecha Mi gente Y pues Aquí andamos Aquí andamos Un saludote A toda mi raza Esto era lo que les quería Compartir básicamente Esto de los tornillitos De este tipo De tornillitos Era básicamente Lo que les quería Compartir Para la raza Que por ahí Pues no tenga Alguna idea Aquí las casas Así se hacen Se les Se les colocan Estos tornillos Para amarrar Para amarrar el 2x4 Por eso trae Su rondana Miren Amarrar el 2x4 Bien contra La base Y no se va Para ninguna parte A menos de que Caigan Unos huracanes Muy fuertes Pero mi gente Ahí quedó Saludos a toda la raza Que por ahí Nos visita Puro ladrillando Y nos vemos mi gente Esto era lo que les quería Por ahí chismear Les quería contar Y pues saludos Nos vemos ¡Gracias!